¡Uy, uy, uy! El segundo partido de la jornada, el segundo partido de la jornada, el Cruz Azul, el líder Cruz Azul contra el tercer lugar general, los rayadísimos del Monterrey, en punto las nueve horas, por la señal de TUDN, qué partido tan más bravo, 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 señores, híjole, ¡ah! Voy con el Cruz Azul, 2-1, joven maravilla. Miren, les voy a decir dos cosas. Una, la final adelantada. Esta va a ser la final del Ful mexicano Monterrey contra Cruz Azul. La otra es, este partido ya lo vi, el torno pasado Monterrey visitó a la América y partía como favorito a la América. Monterrey ganó 3-1 contra la América, le va a ganar 3-1 el Cruz Azul. ¡Oh, cabrón! Lo que no han hecho en ningún equipo meterle más de dos goles al Cruz Azul. ¡Luisito! Pues sí, es un Cruz Azul que es probablemente el rival más complicado en teoría, aunque a mí no me termina de convencer, ocho victorias consecutivas, tres porterías a cero consecutivos, pero han sido marcadores bajos en sus partidos realmente, y hay que ver a los rivales que se han enfrentado. Tampoco ha sido tan, tan exigido. Tigres quizá, que por ahí sacó bien el resultado del Cruz Azul en el volcán. Y yo iré al empate. Me voy a ir al empate. ¡Ujo! Empate. Entonces, otra vez, los tres estamos creyendo. Yo creo que yo digo que hagan el Cruz Azul. Joven Maravilla dice que hagan el Monterrey. Tú dices empate. Jimmy me preguntó, ¿por qué el Cruz Azul? ¿Por qué es el Azteca? ¡Punto! Mira, mira, mira. ¿Quién es el Cruz Azul? Que tiene, ¿cuántos triunfos de hijos? Díganme, ¿ya le dice cuántos triunfos de hijos? ¿Tiene nueve? Yo voy en cuarto lugar. Digo, quédame caso, ¿eh? Háganme caso. También, o sea, les voy a dar un buen pick. Venga. Y lo discutimos la próxima semana, ¿eh? Ok. Rayados va a ganar una de las dos mitades. Ah, ok. Está interesante. Excelente, excelente pick. Muy bien. Porque, o sea, de los últimos seis partidos, Rayados ha ganado cinco de alguno de esos las primeras mitades, ¿eh? Entonces, yo le voy al empate, pero también me voy más al triunfo de Rayados. No me quiero mojar en ese sentido, pero Rayados va a ganar una mitad de ese partido, ¿eh? Así que... Interesante. Ahí se puede cobrar algo. Otro gran partido. Otro gran partido y de pronóstico reservado. Esa es la realidad.